El día de ayer se hizo entrega al ministro de Salud, Puratich, dos elementos que están incautados en la causa del embrujo. Esos elementos se entregaron en calidad de depositario judicial, por el momento, toda vez que no está la resolución firme de la sentencia, es decir, una vez que en el caso de que quede firme y podamos disponer definitivamente de los bienes, bueno, así se hará. Lo cierto es que en este marco de situación que está viviendo el planeta, nos parecía que era oportuno, por lo menos, que esos elementos puedan ser utilizados teniendo en cuenta esta situación. Así que, bueno, se hizo entrega de estos elementos para ser utilizados en caso de necesidad. ¿De qué elementos estamos hablando concretamente? ¿Cuáles son los bienes? Es un grupo electrógeno que para todo el área de salud, en este caso el Hospital Santa Teresita es de una fundamental importancia teniendo en cuenta lo que se puede llegar a venir, que son el funcionamiento de respiradores, etcétera. Ante cualquier eventual corte de luz, bueno, tener esa herramienta a mano como para seguir funcionando normalmente. Y también una ladera que, bueno, también es necesaria en el área médica para conservar todo lo que sean insumos, ¿no? Fiscal, en cuanto a la revisión de sentencia, había ya una fecha prefijada, ¿no? Y en todo caso le pregunto si a partir de esta pandemia que nos está afectando se puede llegar a reprogramar o suspender. Sí, había una fecha que se cambió porque en el medio hubieron varios días feriados, pero entiendo yo con buen criterio la Cámara de Impugnación de acá, de la ciudad de Trelew, ya dispuso y fijó fecha para el 13 de abril de este año, o sea que en breve estaremos conociendo la resolución del fallo.